Muy bien, Marcia, y como siempre arrancamos con la información, nos sigue preocupando, por supuesto, los casos. Aunque bajaron un poco. Aunque bajaron, como suele pasar los fines de semana, Marcia. Siempre lo decimos, los fines de semana bajan un poco, bajaron a 4.100 y pico, nunca me acuerdo el número exacto, pero por ahí anda, en el día de ayer. Vamos a ver cómo sigue esto. Está como amesetado, ¿por qué? Porque estamos ahí, los números son muy altos, pero siguen estando, no hay ningún pico todavía fuerte. Cuando se producen muchos picos es cuando tenemos ese problema. Por ahora viene así como amesetado, alto, pero amesetado. Sí, Marcelo, y bueno, Córdoba, 79 casos nuevos en las últimas 24 horas, pero bueno, hay información de que ya tenemos más confirmado, ¿no? Exactamente. Complicado Córdoba, Marcelo. Es el tercer más complicado. Por arriba de Chaco, ¿eh? Por arriba de Chaco. Tremendo. Hace dos o tres días que venimos por el río de Chaco. Por eso hay una campaña fuerte, donde están hablando en distintos medios, las distintas autoridades, pero también publicitaria, hay una campaña publicitaria fuerte. Muy fuerte por parte de la provincia, Marcelo. Sí, está complicado, está complicado. Vamos a ver de esta manera el informe diario, por supuesto. Tal cual. Del estado del coronavirus en todo el país. 4.192 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 90,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 1,9% en Córdoba, el 1,6% de los casos en el Chaco y el 1,1% en Jujuy. Cuatro provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. Tenemos un total de 162.526 casos confirmados, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos en los últimos 7 días es de 5.110 casos diarios. Tenemos una tasa de incidencia de 358 casos cada 100.000 habitantes. La edad mediana es de 39 años y 7,4% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. La cantidad de fallecidos en la República Argentina por coronavirus es de 2.956. Tenemos una tasa de letalidad del 1,8% y una tasa de mortalidad de 64,8 personas cada millón de habitantes. 75 años la mediana de edad. La transmisión comunitaria se mantiene en las zonas que venimos informando. Tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilela. Tenemos en Neuquén, en su capital, Plotier y en Centenario, en Río Negro, en General Roca, Bariloche y Chipoleti. En la región metropolitana y el Gran Mendoza de la Provincia de Mendoza. Y en Santa Fe tenemos en Rosario y en el Gran Rosario. Las 24 provincias han confirmado casos. La Pampa se mantiene sin casos en los últimos 14 días. 993 casos confirmados de coronavirus internados en terapia intensiva. El 88% de ellos se encuentran en las terapias intensivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 54,1% a nivel nacional y de 62,9% a nivel del área metropolitana de Buenos Aires. Las altas, los pacientes recuperados, son 2.057 en la jornada de ayer y tenemos un total de 72.575. Representan el 44,6% de los casos totales confirmados en nuestro país. Se han descartado 379.699 casos en base a criterios laboratoriales y epidemiológicos. Los testeos totales que se han realizado en la Argentina ascienden a 647.714. Los test del día de ayer son 10.870 y tenemos 14.274 testeos por cada millón de habitantes hasta la actualidad. El 30% de los test realizados han sido positivos en promedio en lo que va del transcurso de la pandemia en nuestro país. Con respecto a la situación internacional, en el marco de esta pandemia se alcanzaron los 15.785.000 casos a nivel global. América representa el 53,1% de estos casos. 200.625 casos fueron confirmados en la jornada de ayer a nivel global y son 640.016 las personas fallecidas. Esto representa una tasa de letalidad mundial del 4,1%. América son 8.385.810 casos, 93.499 diagnosticados en la jornada de ayer en nuestro continente. Argentina representa el 1,8% de los casos continentales. Brasil el 27,9% y Estados Unidos el 47,8%. La tasa de letalidad en el continente es de 4%. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la atención brindada a los pacientes, la información brindada a los diferentes sistemas que alimentan el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y de esa manera nos permiten comunicar la información y pensar las medidas de adaptación del Plan de Respuesta Nacional al Coronavirus. Compartiendo y repasando los datos duros, los indicadores que vemos todos los días, ya en este momento más focalizados en la ocupación de la terapia intensiva, en los nuevos ingresos a terapia intensiva, por supuesto monitoreando el número de nuevos casos, que es de casi 4.200, un poco más del 90% en el AMBA y este promedio semanal por día de 5.110. En terapia intensiva, 993 personas con diagnóstico confirmado de coronavirus, 88% en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Con la provincia de Jujuy, con 23 casos confirmados internados en terapia intensiva, Río Negro, 19, Mendoza, 18, son las provincias que están en este momento después de la región de Lamba, de la ciudad y la provincia de Buenos Aires con ocupación de camas de terapia intensiva. Esta letalidad que se mantiene en 1.8% cuando uno lo compara con la letalidad global y con la letalidad regional de 4%, ha sido un logro importante. El trabajo del equipo de salud, el entrenamiento del equipo de salud y la disponibilidad de camas en unidades de terapia intensiva y en piso de clínica, digamos, piso de internación para poder prestar cuidado a las personas que lo necesiten. La ocupación total país de camas de terapia intensiva por cualquier motivo es de 54.1% y en el AMBA 62.9%. Ese porcentaje de promedio de positividad del 30% en el día de ayer fue 42.4%, en la ciudad de Buenos Aires 41.2%, en la provincia de Buenos Aires 50.5% y en el resto del país 26.1%. Casi el 45%, 44.6% de las personas que han sido confirmadas con COVID-19 se han recuperado, 72.575 personas. Cuando uno ve esta situación mundial con más de 16 millones de personas afectadas, el 53% es la región de América, estamos en este momento siendo nuestra región el epicentro de la pandemia y Argentina aporta el 1.8% de los casos y el 0.8% de las muertes. En esto es muy importante trabajar en este concepto de las búsquedas activas, de identificar las personas que tienen síntomas leves para poder generar las acciones de resguardo, de prevención para minimizar la transmisión y de esta manera intentar disminuir la circulación del virus y sobre todo disminuir la aceleración de los nuevos casos para que podamos siempre seguir dando respuesta desde nuestro sistema de salud. En relación a los trabajos que se vienen haciendo en conjunto con las 24 jurisdicciones y en función de lo que venimos comentando, en el día de ayer se cerró la visita a la provincia de Jujuy, de un grupo multidisciplinario que ha estado trabajando y recorriendo en terreno, trabajando y viendo los circuitos, viendo las lecciones aprendidas de otras jurisdicciones y de otros países para poder compartir con la provincia de Jujuy. Está volviendo el equipo con el compromiso de trabajar en el seguimiento. En el día de hoy se va a hacer una videoconferencia con las autoridades de Jujuy para poder hacer el cierre. Como balance, ayer en el COE de Jujuy se informó el inmenso reconocimiento al equipo de salud de Jujuy, el esfuerzo, el compromiso, el trabajo para fortalecer las medidas de aislamiento, las medidas hacia la población de la consulta precoz y el evitar tener contactos con otras personas si tienen síntomas, y también fortalecer el circuito diagnóstico y trabajar fuertemente en definir la necesidad del testeo a las personas que tienen síntomas y jerarquizar ese circuito para trabajar fuertemente en ese sentido. También trabajamos en relación a videoconferencias en el día de ayer con el equipo de la provincia de Buenos Aires, analizando la situación, las proyecciones y las medidas que se están implementando y que trabajaríamos para implementar. Y en el día de hoy el Ministro de Salud de la Nación, con parte del gabinete, está viajando a Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero para seguir generando articulación en relación a lo que es la respuesta a la pandemia, en relación a lo que es también la articulación de los diferentes subsectores del sistema de salud y fortalecer estas áreas. También trabajando muy fuertemente con estas poblaciones priorizadas que siempre comentamos que requerían un abordaje particular, es un eje que se sigue trabajando con las jurisdicciones en relación a lo que son las personas que están en instituciones cerradas, en instituciones de personas mayores, de salud mental, de consumo problemático, las personas que viven en contextos de encierro, en este momento las personas privadas de la libertad, nosotros durante la mañana vamos a tener, que tenemos en realidad desde el primer momento reuniones periódicas con el área de justicia, con el servicio penitenciario, con el área médica del servicio penitenciario, hoy vamos a tener una nueva reunión en ese sentido, lo que es el abordaje de los barrios populares en forma sostenida, no solamente allí donde aparecen casos, sino ya también trabajando fuertemente en estos circuitos de fortalecimiento, de aprovechar ese fortalecimiento que se ha realizado en relación barrio a barrio, con las organizaciones sociales, con los curas villeros, con todo el trabajo que se ha realizado, seguir trabajando en conjunto, detectar y poder generar las acciones, por supuesto que las poblaciones originarias y las personas que viven en situación de calle. Y en ese sentido, trabajar con el detectar, con este dispositivo estratégico de testeo en territorio, no solamente en el AMBA, con la mirada de allí donde aumentan los casos, ir a trabajar en forma complementaria para poder identificar precozmente a los leves y poder generar ese resguardo, sino también en las demás jurisdicciones donde se puede detectar algún conglomerado o algún brote, cuanto antes podamos ir con estas búsquedas activas, con estas estrategias intensificadas, más posibilidades tenemos de interrumpir la transmisión en forma precoz. Así que en ese sentido, volver a recordar siempre que la mediana de edad es 39 años y la mediana de la mortalidad es 75 años. Y ahí, en ese sentido, una de las cosas que estamos charlando mucho con las jurisdicciones y que estamos viendo, es que cuando uno realiza las actividades o va a tomar el transporte público o entra a algún comercio donde no conoce a las personas, realmente toma las medidas porque no sabe quién es el otro, quién es la otra, no sabe cuál es su situación. Ahora, mientras cuando alguien está con una familia o está con amigos, sobre todo si está en un ámbito de alguna comida o en un lugar cerrado, ahí ya no estamos todos con el tapabocas, ahí ya esa confianza genera que estemos más cerca, el tiempo que transcurrimos también es más largo y el riesgo aumenta y es muy importante que podamos transmitir eso para que cada uno, que cada una en su casa, en su familia, tome las precauciones y no tengamos esos descuidos que hacen que podamos tener algún riesgo nosotros y transmitírselo a alguien que tenga más riesgo todavía. Bien, ahí estaba entonces el análisis de lo que es la situación. Hay provincias muy complicadas, la estábamos viendo obviamente, que hay provincias que a veces uno no pensaba que iba a llegar, iba a tener este despliegue dentro del... Sí, Marcelo, la verdad que lamentablemente llegamos a este tiempo que es difícil. Como vos decías, Marcelo, bueno, Córdoba tuvo 79 casos y Chaco, que decíamos que estamos por debajo de Chaco, subió 66 casos en las últimas 24 horas. La verdad es que vengo observando yo que Córdoba está por encima de Chaco, por ejemplo. Claro. Que se ha conformado en el tercer, en los últimos días, ¿no? En el tercer distrito que tiene más cantidad de casos. Lejos estamos de lo que es el AMBA, ¿no? Pero preocupa un poco, Sofí, porque verdaderamente es como mucho. Así es, Jujuy también sigue preocupando, ¿no? 46 casos en las últimas 24 horas. En total, Jujuy lleva 1.435 casos, Marcelo, ¿sí? Impresionante cuando tenía... ¿Se acuerda cuando abrió Jujuy? Abrió sus... El turismo regional, Marcelo. ¿Se acuerda lo que era? Bueno, y Chaco, bueno, una provincia también muy complicada desde siempre, ¿no? Sí. Desde el día uno hasta actualmente, 3.326 casos lleva ya Chaco, Marcelo. La verdad que impresionante. Estoy tratando de buscarlo de Córdoba, pero porque lo perdí, definitivamente. Siempre me pasa lo mismo. Y los datos acá en Córdoba, Marcelo, son 79 casos, ¿sí? 79 casos de esos cuales la mayoría, exactamente 51, tienen domicilio en Córdoba capital. Bien. Esos casos tienen que ver justamente con una especie de nuevo brote, ¿no? Exacto, exacto. Relacionados, uno en Salsipuedes, otro está en Villa Allende, uno en Arroyo Cabral, uno en Marco Juárez, uno por lo menos, ¿no? Sí, Marco Juárez que viene con ciento y pico ya. Ya superaron los 100 casos, Marcelo. Cinco, en Los Urgentes del distrito de Marco Juárez. Los Urgentes es una localidad cercana a General Roca. Ahí está. ¿Qué hacen? Toda esa gente tiene contacto directo con Marco Juárez. Todo relacionado, Marco. Claro, es como si fuera Parque Siquiman, Tanti, Carlos Paz. Vio que todo desemboca en Carlos Paz. Bueno, son todos relacionados, así, en ese estilo. Uno en San Antonio de Arredondo, que hoy vamos a tener también la palabra de su intendenta. Un caso que es una persona que vive en San Antonio pero trabaja en Córdoba. Trabaja en Córdoba, claro, y ahí se ha contagiado. Quince en Oliva, en el departamento de Tercero Arriba. Oliva explotado. Oliva explotado. Tremendo lo que está pasando en Oliva, Marcelo. Bueno, un trabajo sobrehumano que están haciendo en el COE. La verdad que es impresionante. Uno en Pampayasta, ¿sí? También de Tercero Arriba. Pampayasta de poquito a poquito va sumando a Pampayasta. Sí, uno, uno, uno. Sí, va complicado. Y uno en Belville, ¿sí, Marcelo? Belville, mire usted. Así es. Y otro es un caso importado de un viajero en tránsito asistido en la localidad de Jesús María. Por eso lo cuentan. Claro. Pero es... No cuenta ahí, no está contado el de Carlos Paz. Exacto. Que van a contar hoy. Todavía no llegó el de Carlos Paz. Porque cuando hicieron el corte, todavía no estaba el de Carlos Paz. El de Carlos Paz es una persona que también hay contacto estrecho de otro de Córdoba y que, bueno, se ha contagiado y que, bueno, ya han hisopado a la familia. Así es. Así que vamos a ver cómo va a dar. Es muy probable que la familia dé también, ¿no? Cómo pasó con el contacto del Hospital Italiano, ¿se acuerdan? Claro. Y cómo pasó también en su momento de Nicho Cruz, que gracias a Dios quedó contenida en esa familia. Tal cual. Sí, que asustó muchísimo los casos de Nicho Cruz por la relación que había con muchas personas de Carlos Paz. Bueno, también quedó... Bueno, ya vamos a, por supuesto, a completar tanto la información de Carlos Paz como de San Antonio. Tal cual, tal cual. Ya la vamos a redondear y se la vamos a contar en un ratito por lo que va pasando. Y que se van confirmando otros casos en localidades cercanas también, ¿eh? Así es, así es. Está complicada la situación, es rara la situación actual con respecto a lo que es este coronavirus que va de a poquito saliéndose de la capital de Córdoba y se van contagiando otras personas, otras localidades. Y todos relacionados con Córdoba Capital, Marcelo, ¿no? Y el trabajo tiene que ser... Es un gran... El trabajo tiene que ser de la gente, ¿eh? No esperemos que venga el municipio, que venga el gobierno a decirte que tenés que ponerte el barbijo, la distancia social, el alcohol en gel, no olvidárselo. Hay que... la responsabilidad está en nuestras manos ahora.